hola ay dios mío estoy emocionada cuánto tiempo cómo están gracias por conectar conmigo en esta hora bienvenidos todos a esta entrega de jlo beauty by maciel daveras estoy emocionada estoy contenta de saber que están ahí todos ustedes mi comunidad dominicana que nunca se pierde un vídeo un post un saludo un evento con relación a mi vida mi carrera gracias por estar ahí gracias a mis amigos de nueva york de los ángeles miami bolivia venezuela colombia y a todos ustedes en el mundo entero bueno méxico y a todo el que me sigue que me escribe vía dm que me manda mensajes que sigue mi carrera estoy muy contenta guys don't be mad at me but this is gonna be a little bit of spanglish porque bueno i have to say hi to everyone that follows my career after this amazing moment when i met the one and only the beautiful the producer the actress the singer the amazing jennifer lopez this um past easter sunday at beller hotel where she was uh with ben affleck and they were so sweet with me well now i'm gonna talk about the bristles um using the amazing skin care jaylo beauty but after that i'm gonna you know share a little bit of the moment where um i met the amazing jaylo and ben affleck señores en la foto que me tomé el domingo easter sunday verdad aquí en el hotel beler se fue como un poquito viral yo diría que muy viral no le he prestado mucha atención a la viralización de la foto porque quiero enfocarme más en lo que es la rutina de belleza que inicié a partir de ese hermoso encuentro con la espectacular y talentosa jennifer lópez nuestra latina de oro y nuestro pues ejemplo a seguir en muchas ramas y yo creo que el resultado así ya hablando en términos globales el resultado de haber utilizado por 15 días recuerden que les conté que inicié el día primero de mayo y culminé el uso de la línea jaylo beauty skin care estoy utilizando básicamente los 1 2 3 4 pasos básicos y principales los cuales les contaré a continuación bueno los resultados como verán en mi piel limpia lo sana y son fantásticos yo digo que bueno para mí que he estado en el mundo de la belleza que realizado cine teatro y todo tipo de actividades donde he estado expuesta al maquillaje claro nunca me maquillado demasiado saben que siempre he sido muy básica en el maquillaje sin embargo yo que he estado expuesta a lo que es el uso de maquillaje expuesta a las luces y expuesta a todo lo que puede afectar tu piel negativamente en algún punto puedo decir que siendo esta la primera vez que utilizo productos cargados como estos que no son productos tan ligeros pues contienen anti aging y otros elementos que hacen que estos productos sean diferentes a los que he venido utilizando la experiencia ha sido maravillosa aquí tengo una toallita blanca guys let me talk a little bit a little bit in English so you can understand what I'm talking about well as a beauty queen and actress you know I've been exposed to different situations in my life that can just you know affect my skin in different ways but I have to say that with this um beauty line I am so impressed that with all those ingredients that has that I didn't you know I didn't use before my skin react really well and it feels like my skin was missing some kind of product that has what I really need in this particular time in my life so I'm so happy to found jlo beauty and to meet the queen of you know the beauty which is jlo and to be inspired by her guys this women look stunning I mean her skin can just be compared with a 17 year old girl which is crazy I mean I met her in person I was just in front of her face I talked to her and I can just um you know prove with my myself I can just prove that it's real I mean the the glow is real and the results are real and now that I'm using for 15 days is amazing a skincare routine I'm just impressed and I'm so happy to share with the world that jlo beauty it's just amazing okay this is my um little towel white towel as everyone can see esta es mi toallita blanca para probar que no tengo nada de maquillaje aquí estoy uno nothing there does nothing there I just you know I just use this product to start acabo de utilizar este producto como ya les dije voy a estar en el spanish mood para que todos me entiendan este es el that hit single este es el jabón limpiador es el primer paso para aquellas que se maquillan mucho y que tienen actividades diarias que las comprometen bastante con lo que es el delineador las pestañas la pega todo eso muchos residuos se quedan en su rostro yo recomiendo altamente este producto porque la primera vez que lo utilicé me di cuenta de que no sólo te limpia la cara sino que va profundamente en tu piel para que cualquier residuo de maquillaje que no pudiste quitar olvídate de eso sea no tienes por qué utilizar toallas desmaquillante ni mucho menos solamente te lavas tu cara con este producto normal pones una o dos gotas del jabón en tu mano de acuerdo a la cantidad que quieras yo utilicé una una dosis poquita no tanto poquita en república dominicana es un dedito un pelín un chin y bueno en la cantidad que quieres la puedes utilizar esto hace mucha espuma lo que lo que representa que tu cara va a estar cubierta completamente con el producto cuando los frotes que ya tu maquillaje se remueva obviamente vas a echar abundante agua y vas a sentir una suavidad increíble cais de soft is so i ever try for my face and the smell is amazing esto huele riquísimo huele bien suave luego que te echas bastante agua verdad yo recomiendo guardarlo así como aguantarlo con algo para guardarlo así para el momento que lo abras no salga mucho el producto sino que puedas manejar la dosis que quieres aplicar en tu mano yo lo guardé así ok en vez de así this is the way i i save my product like this i put my crimson in the front or something that hold it the bottle so it doesn't fail and everything is fine so this one is the next one utilice este seguido el jabón luego de que me seco la cara verdad utilice el jabón me seco la cara señores no se seque antes de continuar con esto no se seque la cara así like so so hard i see some videos and some people are just being rude with their faces like go ahead and just you know tap your face like that like try to just be gentle you know and just the excess of water you can actually leave a little bit of water here and there because it's good to you know to leave the water to let the skin breathe i don't know i just feel like it worked for me after your skin is clean with the first step you use that one luego del primer paso usas este que es el dad yellow glow este es el glow el glow que vi el glow que comprobé chicas este es el real glow ustedes saben que yo siempre he sido muy básica ustedes lo saben yo no les voy a hablar una cosa por otra pero este producto este producto me funcionó perfectamente incluso me voy a motivar a ponerme un poquito más aquí en cámara porque quiero que ustedes vean lo que sucede a la hora de aplicarlo yo tengo un poco ya puesto quise ponerme antes del vídeo pero no importa nunca es demasiado con jaylow beauty it's never too much so guys i apply a little bit of this see this is the amount that i apply i always you know did this i mean not always but 15 days ago i'm in love with those products i'm gonna continue using it that's why i'm doing this video because i want you to guys try y aquí me lo pose verdad así yo veo que Jennifer hace esto she also recommend to do that like to apply it all over the hands and go like this you know then do that here y luego que lo aplicas fíjate como la piel bueno no sé si ustedes pueden apreciarlo pero a la hora de que lo que lo traten van a notar que la piel se pone un poquito se pone firme de inmediato es como que uh that i don't know it's it's a feeling that it's gonna stay there like your skin's not gonna move around or anything like is the the magic touch that you need to look like super you know i don't know 15 years old maybe i don't know i just feel like my skin doesn't go doesn't go loose anywhere like it's a little bit tight here think and it i'm impressed because it's the first time that i use anti-aging products like this is just amazing and people always told me like in the past oh my CL you look like 18 or 20 or 24 or whatever whatever age under my real age well we're not gonna talk about age here uh beauty is timeless but the good thing about that is that whatever age you are is gonna is gonna show up like it's gonna show up less in your skin that's what's gonna happen basically la edad que tengas la edad que tengas si aplicas este producto luego de lavarte la cara con el primer paso que expliqué si aplicas el el jlo glow vas a sentir que tu piel está un poquito te como como tensa la tensa un poquito la piel y la deja lista para un maquillaje si no te quieres maquillar pues perfecto anyway this is the best way to me to explain that because i never tried anti-aging before and i'm like oh my god this is this is really helping so uh after that this is that big screen nosotros le llamamos la magia empote dios mío miren esto esa crema tiene una consistencia it's like a spongy like it's very like the consistent is amazing and the smell is i mean it's not as strong at all it's really good so what i did was that jlo like to do that you know she recommend me to do that or recommend us like everybody else like this you know like a lot it's just like this it's the first time señores que yo hago un tutorial en todos mis años de reina de belleza y estando en la televisión en cine teatro nunca había tomado el tiempo de hacer esto pero ahora es el momento de invitar a todos a que prueben esta hermosísima creación de la gran jennifer lópez porque esta es la rutina que va a cambiar tu perspectiva de ver los productos de belleza que contienen anti-aging por primera vez estoy utilizando los mira porque esta tiene un poquito de bloqueador solar en específico tiene 30 espf which is good for me um well this is this has 30 30 spf which is good for me i was talking about that um the consistency is amazing the smell is very soft it doesn't bother at all and it's very very consistent it's a it's an amazing cream and that big screen is the the one that i choose because i think that this one works really good for me so try that one i think it's the best and then last last but not least we're gonna apply see guys i'm so impressed i love those products so j-lo beauty that fresh take this is the eye cream for the first time in my existence as i said being in miss universe mrs pan america being miss you know miss dominican republic one time ago this product i never used it before like eye cream i don't remember to use an eye cream like consistent for more than i don't know five days forever i mean this is the first time that i use 15 days eye cream and i notice down here my eyes my like my eye area is softer it's actually more tight and i learned from our cream that you have to apply a little bit on the top which is good for everybody i want to encourage the guys don't be afraid you know you have to use your creams you have to use your beauty routine and those ingredients is not just for women's you know everybody has to take care of themselves so let's start doing it so she teach us that you can apply this here a little bit and here and there you know so you can use it all nothing get loose okay so you guys this is the eye cream la crema de los ojos tiene una consistencia más suave más a ligerita que la anterior que me puse y yo al principio me la estaba colocando primero resulta que después jennifer compartió que no que esta era la que iba primero así que a mitad de tiempo como a una semana de los de cumplirse los 15 días pues empecé a utilizar esta de último es casi lo mismo pero lo que sucede cuando te la aplicas de último es que el ojo queda completamente humectado porque ya te has puesto esta y esta es la que realmente humecta toda la cara y esta es la que sella el área de los ojos o sea que yo entiendo que aunque el orden de los factores no altera el producto en este caso puede generar un cambio así que señores esto ha sido mi rutina de belleza con j lo beauty básicamente skin care estoy muy contenta es primera vez que hago esto o sea que perdonen cualquier disturbio disturbio en república dominicana es cuando algo sale no también pero yo creo que sí que estamos bien porque estamos hablando la verdad estos productos son maravillosos y no me voy a ir de aquí sin antes contar un poquito sobre esta hermosa experiencia que tuve cuando conocí a la hermosísima y noble jennifer lópez señores yo me tomé un momento pensando que no debemos nunca tener una idea de cómo es una persona una idea concebida sin antes conocerlos en persona uno se imagina a jennifer como el super icon de la música una mujer productora súper fuerte bailarina actriz que ha hecho tantas cosas diseñadora o sea pudiera yo mencionar cientos de miles de cosas que que pueden hacerte tener una idea de lo que ella es pero al conocerla en persona en el hotel bel air este easter sunday 2022 ella andaba acompañada de ben affleck su actual pareja y la definitiva porque yo vi ese amor y yo siento que sí que que dios bendijo ese amor y que es una historia que debió continuar y que ahora se encontraron y que van a ser felices para siempre contemos un poco sobre su aura mucha gente me escribió por favor no un vídeo de cómo fue el momento de la foto de cómo la conociste de cómo llegó de con qué andaba y todo eso voy a ser un poquito breve pero tengo que contarles porque es mío que emoción me bastó con leer un solo comentario de un seguidor que luego compartir en instagram que me dice mas y el pero tienes que hacer un vídeo de cómo surgió todo cómo se conocieron y todo yo estaba almorzando en el domingo de resurrección en uno de los lugares que más amo en esta ciudad que es el hotel bel air bel air hotel que si vienes a los ángeles tienes que visitar guys i was having lunch at bel air hotel easter sunday so i was there and you know the restaurant was booktopped i mean everybody was there like it was so busy uh they don't have any more seats i didn't know it was something special going on that sunday of course it's easter sunday and everybody goes out you know you have lunch with your family but i didn't know that it was you know full of people that nobody else can just go ahead and have a table so i show up with two friends after church i go to bel air church it was a beautiful message you know about um jesus christ and his message for the humanity and all that stuff and i feel very touched it was a beautiful moment you know the vibe was so peaceful and i was there at bel air church and nada estábamos ahí yo y mis amigas y luego nos vamos al hotel al hotel bel air me perdí un poco ahí pero bueno seguimos esto no tiene edición y yo estaba allá afuera sentada porque el restaurante estaba lleno y afuera hay como un pequeño restaurante que es un poquito más tú sabes más y no como para brunch y yo estaba ahí teniendo un almuerzo con mis amigas luego de la iglesia y yo veo qué pasa emmy and max y yo los conozco quien no sabe quiénes son esos niños la niña super nice con su pelo así onduladito bien bonita yo digo esa carita yo la conozco y y digo wow qué linda qué linda esa niña y como que me quedo pensando quién será y después digo no this is emmy this is emmy this is jlo's daughter and then right right there there she is jlo oh my god the queen with this amazing man so handsome so peaceful so gentleman esta mujer hermosa super bien puesta clásica una piel espectacular una obra de paz de tranquilidad me saludan como cualquier ser humano sea normal hola porque yo estaba como pasando porque iba para el baño y ella venía ella venía al momento que la vi la niña pues entre y ella venía justamente detrás de sus hijos so i see her and i was like wow i mean they there they are jlo and ben affleck so they were so sweet and then i just i kind of don't ask for a picture at all i just was like having a moment and then they cross by and then i said oh guys i don't know it it comes from my soul god bless you i said i believe in that i said i believe in you too guys i believe in that love so god bless you and they say thank you so much like so warm and they were like um oh thank you and she was so sweet it's like the her chest like wants to go out of her body it's like oh my god like she really received that word and he was very nice he was very polite this cute face that has um ben affleck he's like a boy you know he's like a baby boy but a girl baby boy i don't know and she's like a girl i mean they they're they're just too perfect together they're just too perfect together and i think i'm like hey 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 hey